Para nosotros, que hoy nos dejéis un poco de vuestra hermanta aquí. Yo no voy a dejar toda. Para lo que me queda, a muerte. Y todo importa si mañana casi no vamos a poder hablar. ¿Sabéis por qué, no? ¿Por qué? ¡Cada mal! ¡Bajo el sol! ¡Que no es la solución! ¡Luz con la noche vención! ¡Ahora amanecer! ¡Cada mal! ¡Bajo el sol! ¡Que no es la solución! ¡Luz con la noche vención! ¡Ahora amanecer! ¡Cada mal! ¡Bajo el sol! ¡Que no es la solución! ¡Luz con la noche vención! ¡Ahora amanecer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!